VIDEA NOTICIAS INFORMA El director de educación nos comenta acerca de los cupos que hay para quien quiera tramitar becas o renovar las mismas. En este momento ya estamos analizando, planeando y concretando cuáles van a ser los momentos para la cuestión tanto de nuevas inscripciones a becas como de las renovaciones. Aquellas personas que están solicitando por primera vez una beca ya pueden ir pasando si ya cuentan por ahí con su constancia de estudios, que es muy importante. Pero si no, de todos modos vayan, porque pueden ir tramitando lo que es un poquito tardado y que es el estudio socioeconómico. Yo les estoy pidiendo a toda la gente que esté con la necesidad de tramitar por primera vez una beca, que lo pueden hacer ya desde este momento en base al estudio socioeconómico. Segundo, las renovaciones se van a generar a partir del 21 de agosto, que es cuando inician formalmente el siguiente ciclo escolar. Entonces va a ser por fechas. Yo les pediría ahí que pasen a ver las lonas que ya están pegadas tanto fuera de presidencia como en la dirección de educación, para que vean por niveles en qué momento les corresponde renovar su beca. ¿Cuántos, ya mencionaba, cuántos lugares están disponibles? Mira, no va a haber problema realmente porque gracias al incremento presupuestal vamos a tener por ahí, le calculo, 960 y tantas becas que en un momento dado de nuevo ingreso van a quedar disponibles. Entonces hay espacio, tenemos el gusto de que este ciclo que pasó terminamos con una cobertura del 100%, es decir, que todas las personas que solicitaron y que de alguna manera estaban en lista de espera se cubrieron. Entonces creo que podemos tener el gusto de decir que vamos a estar en la posibilidad de cubrir casi al 100% el siguiente ciclo escolar de gente que desea tener una beca para ellos. Por mayoría de votos, integrantes del Cabildo aprobaron la cuenta pública trimestral del periodo abril-junio de este año, en la cual el tesorero municipal Emilio Guillén Pérez destacó que si bien hasta esa fecha aparece una inversión mínima en obra pública, la mayor parte de los recursos que se destinaron para este fin se darán durante este segundo semestre del año. La inversión aprobada para este concepto durante este año fue de poco más de 61 millones de pesos, de los cuales hasta el 30 de junio únicamente se han erogado el 7.68%, pero resaltó que históricamente durante el segundo semestre del año se realiza la mayor aplicación de recursos en obra pública, porque el dinero no llega a principios del año. Sin embargo, indicó que todo lo presupuestado será ejercido durante este segundo semestre. Con relación a la exposición de la cuenta trimestral, el síndico Nicolás Hermosillo dijo que una situación que se debía rescatar era que al 30 de junio de este año el pasivo de la deuda está en 50 millones y el ahorro que han tenido a la fecha es de 39 millones de pesos. A la sesión de Cabildo, encabezada por el alcalde Juan Manuel Estrada Medina, asistió el tesorero Emilio Guillén, quien resaltó que hasta el momento la situación económica del ayuntamiento es estable, pues por cada peso que deben tienen un peso por pagar y la mayoría de las partidas presupuestales se han ejercido en base a lo programado. En cuestión de los ingresos presupuestados, indicó que con esta fecha llevan el 60% de lo proyectado y apenas va a la mitad de este año, lo cual se debe expuso a la eficiencia en la recaudación. Producto de las gestiones del alcalde Juan Manuel Estrada Medina para apoyar la infraestructura médica en la piedad ante las instancias federales y estatales, esta mañana entrega una ambulancia al coordinador de protección civil que será operada por personas del heroico Cuerpo de Bomberos, la cual servirá para el traslado de pacientes asistidos por el centro regulador de urgencias médicas a otro hospital o vía aérea. La obtención de esta ambulancia se da en base a la instrucción que dio el jefe del Ejecutivo Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, para que se apoyara a la infraestructura médica al gobierno del estado de Michoacán, al cual, entre otros recursos, se instruyó para que cada municipio cuente con un centro regulador de urgencias médicas, con la finalidad de que a través de estos se puedan mover a los pacientes entre las instituciones médicas de alta especialidad en el país. Para ello, personal del CRUM será quien realice una primera evaluación de los pacientes a quienes clasificará de acuerdo al nivel de urgencia que requiera, para que de esa manera puedan contactarse y canalizar al paciente al hospital de alta especialidad a través de un helicóptero o vía terrestre. Es por esto que el alcalde Juan Manuel Estrada Medina, al momento de entregar las llaves al titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, se comprometió a equipar la unidad con equipo para terapia intensiva y al servicio de emergencias que sea asistido por personal del CRUM, será gratuito. Al igual que en el caso de accidentes automovilísticos, pero en caso de requerir traslados pacientes de un hospital a otro, se aplicará un costo de recuperación. Esta ambulancia, por tanto, se pondrá a disposición de la población piedadense y se suma desde ahora al parque ambulancias para salvaguardar de quien la necesite. Se aclaró que con esta ambulancia no hará duplicidad de funciones con respecto de las demás corporaciones de auxilio, pues viene a coadyuvar específicamente en casos de emergencias extremas en la que los pacientes hospitalizados requieran traslado a otra institución de alta especialidad a cualquier punto del país. Tacámbaro es uno de los municipios que ingresó al Programa de Municipalización de Recursos para el Campo. Con la suma de esfuerzos, se conjuntó una bolsa de 2.839.096 pesos, mismos que serán destinados para incentivar y beneficiar a los productores del sector agrícola, pecuario y pesquero. Lo anterior fue externado por Octavio Ocampo Peña, director de delegaciones regionales de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentaria, CEDRUA, del gobierno de Michoacán, quien informó que este programa suma recursos con la participación de ayuntamientos, gobierno del estado y beneficiarios. De este modo, el ayuntamiento de Tacámbaro, que encabeza el alcalde Mauricio Acosta Almanza, aportó la cantidad de $709,774 pesos, misma cantidad que dispuso el gobierno del estado a través de la CEDRUA, más del 50% que le corresponden a los beneficiarios que es de $1,419,548 pesos, suma en total los $2,839,096 pesos, que se destinarán al campo de Tacámbaro, solo a través de este programa. Ocampo Peña reconoció el esfuerzo del ayuntamiento que encabeza Mauricio Acosta Almanza por apostarle al desarrollo del campo en sus vertientes agrícola, pecuario y pesquero. En Michoacán estamos haciendo las cosas bien, sostuvo Campo Peña, al señalar que el gobierno de Michoacán, y en concreto la CEDRUA, busca como objetivo fortalecer los procesos de descentralización con criterios de integridad, que busca, entre otras cosas, una nueva relación institucional entre el gobierno del estado y los municipios, respetando en todo momento su plena autonomía y autoridad de decisión a través de los órganos locales de gobierno, en la cual toma parte la población rural en la definición de las acciones y presupuestos representados en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. La directora general del Instituto de la Infraestructura Física y Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagoya, realizó gira de trabajo por este municipio para conocer las necesidades de los planteles de la demarcación. Recordó que en días pasados el gobernador Silvano Arioles Conejo realizó una gira de trabajo por Tuxpan, donde refrendó su compromiso de dignificar la infraestructura educativa en toda la geografía michoacana, para que las niñas, niños y jóvenes tengan oportunidades educativas igualitarias. En compañía del presidente municipal, Jesús Antonio Mora González, la directora general del IFEM, visitó el Jardín de Niños María Montessori en la cabecera municipal, y el preescolar Miguel Sevilla Chávez. En la localidad de San Victoriano, donde en próximos días se levantarán los expedientes técnicos. En Michoacán estamos haciendo las cosas bien. Atendemos a los 113 municipios de la entidad con acciones de rehabilitación, construcción y equipamiento para dignificar la infraestructura educativa y dotar a las futuras generaciones de espacios adecuados y de calidad para su desarrollo integral, sostuvo. Por su parte, el alcalde de Tuxpan reconoció el compromiso del gobernador Silvano Arioles Conejo de apoyar a los planteles educativos de la región oriente. Con aulas dignas, los estudiantes tienen ganas de ir a las escuelas, que son su segunda casa, y merecen tener instalaciones de calidad, expresó. En cumplimiento al compromiso del gobernador Silvano Arioles Conejo con el municipio de Cherán, este viernes, los secretarios de Gobierno y de Salud, Adrián López Olís y Elias Ibarra Torres, junto con la directora del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Diana Celia Carpio Ríos, entregaron a la comunidad las instalaciones del nuevo Hospital Integral, mismo que representa la ampliación a los anteriores servicios y a partir de hoy brindará atención a los habitantes de al menos 13 municipios de la región, con equipamiento e instalaciones modernas y de primera calidad que se comparan a las que se encuentran en hospitales privados. Fue concluido este nosocomio con una inversión de 73.3 millones de pesos de recursos de orden federal después de que la obra fue suspendida en 2012 y reactivada al inicio de la actual administración derivada de las gestiones del gobernador Aureoles Conejo. Con la representación del titular del Ejecutivo Estatal, el secretario de Gobierno, Adrián López, hizo del conocimiento de la comunidad la decisión del mandatario estatal de poner por delante y encima de todo el brindar servicios de calidad a la población, sobre todo en lo que concierne a salud, que es un derecho humano. Recalcó que el Gobierno del Estado es respetuoso de la forma de organización de este municipio y hasta la fecha el trabajo coordinado con el Consejo Mayor ha rendido frutos. Tan es así que a un año de que se planteara la reactivación de esta obra, hoy el nuevo hospital es una realidad. Video Noticias Informo